¡Suscríbete al canal! 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 Tú no deberías estar aquí. 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 ¿Qué intentas hacer? ¿Qué era eso? ¿Puedes oírme? Bruce, ¿qué está pasando? Oráculo, estoy bien. ¿Qué ha pasado? He perdido el contacto. ¿Seguro que estás bien? ¿Has encontrado a mi padre? Estoy bien. He tenido un pequeño encuentro con el espantapájaros que me ha retrasado. Te llamo dentro de un rato. No ha sido Gordon. El gas de Crane ha debido de afectarme más de lo que creía. ¿Te has perdido, murcianaguito? ¿Te cuesta distinguir que es real y que es producto de tu retorcida mente? A mí me pasa igual. ¡Tú déjate llevar, Batman! Se vuelve más fácil una vez que te rindes. De verdad que sí. ¡Sólo un puzle más y te daré a Gordon! ¡Ah, y alguna cosa está disp Netanyahu! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué emoción! ¡Suscríbete! 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 querido comisario de policía se encuentra al otro lado del cristal. Hecha un pistalo. Carly tiene órdenes estrictas de matar al viejo. Si alguno de mis hombres tiene la menor sospecha de que estas en la sala. Están patrullando por ahí y les he dicho a todos que vas de camino Te propongo un trato Si encuentras la forma de llegar hasta Harley sin que nadie se entere, te doy tu próximo regalo Si fallas, el viejo morirá ¡Qué diablos! ¡Puede que hasta te entregue a Harley! Me parece que necesitas una compañera Joker no está de broma Quiere que el viejo esté a salvo de Batman Como se le acerque a alguien No seré yo el que pague el pato No hay problema Por aquí no pasa nadie Batman será hombre muerto Y yo seré famoso Lo que tú digas, pero vete ahí y sigue buscando ¡Vete ya! Hanley tiene al viejo Si veis al murciélago o a cualquiera os mirando por ahí, morirá Este viejo tiene pinta de irse a mear encima ¡Que alguien me traiga un cubo! ¿Sabes? Deberías seguir de esas ganas Tanto Gris te hace parecer súper viejo ¿Crees que me importa algo lo que tú me digas? Recordad En cuanto la isa un tío con mallas Harley se carga al viejo ¿Alguien ha visto al cerebro del murciélago por aquí? ¿No? No me extraña Es un gallina El jefe ha vuelto a ganar ¡Oh Dios! ¡He encontrado a alguien aquí! ¡Haz tomado al viejo! ¡Haz tomado! Me parece que el murciélago te ha fallado Lo siento Haced lo que queráis ¡Qué fácil! He jugado contigo Recordad En cuanto la isa un tío con mallas Harley se carga al viejo Cuando el jefe mate a Batman Nos vamos a casar Va a ser súper guay ¡Qué fácil! Hasta un ciego se habría topado con ese El jefe va a machacar a ese cabeza de murciélago No tiene nada que hacer Cierra la boca No te saldrás con la tuya Harley tiene al viejo Si veis al murciélago o a cualquiera usmeando por ahí ¡Morirá! Mi Joker no dejará que me pase nada chicos Me quiere demasiado para ver mi herida Puede que a vosotros no tanto Te cogerán Te cogerán y te encerrarán Ah, lo has encontrado Lo siento bueno Escuchad chicos El comisario se muere de ganas Porque alguno de vosotros Avistia ese bicho raro del murciélago Cuando le veáis Harley se carga al viejo Tengo un premio reluciente Para el primero que le vea ¡Aaah! Has tardado más de lo que pensaba Está fuera de control Está intentando demostrar algo Y no sé si podré detenerle esta vez Lo conseguirás Batman, escucha No estamos solos Tiene algo más ahí abajo Y no sé qué es ¡Qué bocazas! ¡Me has fastidiado la sorpresa! Cállate ¡Oh! ¿Te pongo nervioso? ¿De verdad? Bien Esto te va a encantar Me pide la contraseña De la doctora Young Da igual Ponte detrás de mí Ahora Vein Creía que se había escapado De Blackgate ¡Soltadme! ¿Quién te ha hecho esto? La doctora Young Esa bruja Me ha sacado el veneno de mi sangre Tengo que detenerla Lo siento, X-Bane La buena de la doctora Dejará de ser un problema muy pronto ¿Te gusta mi marioneta? ¿Qué tal si la soltamos? Gordon, corre ¡Buenas chicas! 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 Esta vez acabaré contigo, Batman. No volverás a escapar de mí, viejo enemigo. ¿Necesitas ayuda, Bane? ¡Pues muy bien, chicas! ¡Pues muy bien, chicas! ¡Pues muy bien, chicas! ¡Pues muy bien, chicas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te aplastaré! ¡Te aplastaré como a una mosca! ¡El murciélago está hundido! ¡Suscríbete al canal! ¡No volverás a escapar de mí, viejo enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplastaré como a una mosca! ¡Aplastaré como a una mosca! ¡Gracias! ¡Aplastaré como a una mosca! Acabaré contigo, papá. No volverás a escapar de mi viejo enemigo. Te aplastaré como a una mosca. No volverás a escapar de mi viejo enemigo. No volverás a escapar de mi viejo enemigo. Batman, ¿estás bien? Estoy bien, Jim. ¿Dónde está Quinn? Se ha ido. Se habrá soltado mientras Bain te lanzaba por los aires. Tenemos que sacarte de la isla. No soy un novato. Sé cuidarme solo. Acabaré contigo, Batman. Y luego con la bruja. No, Bain. Esta vez yo acabaré contigo. Jim, vuelve a la ciudad. Esto es demasiado peligroso. No me gusta dejarte aquí. La radio dice que ha puesto bombas por todo Gotham. Cundirá el pánico. Te necesitan ahí. Ya podemos irnos, señor. Bain ha dicho que la doctora Young era una bruja. ¿Por qué? La culpa de su transformación. Oráculo, métete en los ordenadores del ayuntamiento. Busca información sobre la doctora Young. Noticias del hospital. Tal vez más. La seguridad. Ya se 드 nice. ¿Cu Civisritis? Un upstream. Diceble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo has conseguido mantenerlo en secreto? Soy yo, ¿te acuerdas? Oye, ¿crees que la doctora Joan ha estado experimentando con el veneno, el mismo producto químico que convierte a Bane en ese animal? Sí, estoy preocupado. Bane parecía aún más poderoso de lo normal. Joker quiere el veneno y eso solo puede traernos problemas. Me dirijo al punto del muerto en Arkham Norte. Contactaré contigo cuando llegue a la Batcueva. ¡Suscríbete al canal! ¡Ese trofeo era de prueba! ¡Bien hecho! ¡Ha superado el nivel más elemental! ¡Es el murciélago! ¿Estás bien, tío? ¡Esto va a doler! ¿Estás mu...? ¿Qué ha pasado? ¡Esto va a doler! ¿Esto va a doler? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Identidad... ... 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 Contramedidas. Seguridad desactivada. Encendido. La doctora John dirigía un proyecto. Era algo gordo, con mucha financiación externa. Estas son las últimas notas que archivo. No las entiendo. ¿Qué significan? Parece que estaba experimentando con los pacientes de Arkham. Este nuevo compuesto apenas se parece al veneno original. Hay varios que parecen amplificar la fuerza de la droga. Hay múltiples referencias a la fórmula Titan. Hasta una pequeña cantidad podría desencadenar una transformación venenosa en el portador, eliminando la necesidad de tanques de almacenamiento que necesita Bane. Espera. Estas notas no están completas. Falta la fórmula. Ese debe ser el secreto que esconde la doctora John. Si el Joker se hace con ella, creará un ejército de mil Banes. Dios mío. Joker está tan loco como para hacer eso. Pero, ¿qué digo? Tienes que detenerle. Voy a... ... ... ... ... Y va. Cielo a mansión con Cash. Gire hasta arriba por el alcantarillado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Lo siento, jefe. Hemos tardado un poco más de lo que tú creías en encontrarlo. ¡Oh, lo siento! La próxima vez que intente conquistar una isla intentaré ser más preciso. ¡Eh, yo no pretendía! ¡Yo acepto las críticas! Bueno, no soy perfecto. Bueno, ahora que lo pienso, soy prácticamente perfecto, ¿no crees? ¿Por dónde ibas? Ah, sí. Pero que me critique un gusano como tú. Un gusano que solo se arrastra en libertad porque yo le he abierto las deltas, tal como que no pienso tome nada. ¿Estáis ahí? Llamando a nosotros. ¡Si te monto a todos los coches! ¡No dejes que te pese! ¡No dejes que te pese, idiota! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No digo nada. Los abonos procedían de una empresa propiedad de un tal Jack White. Es uno de los viejos alias del Joker. Así que Joker paga a la doctora Joan para que le cree un ejército y de repente interrumpe los pagos. No tiene sentido. ¡Suscríbete! Y te rasgaré la piel como el papel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y la encontraré! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el murciélago? Los botones de Blackgate han entrado en la armenía. Los botones de Blackgate han entrado en la armenía. Los botones de Blackgate han entrado en la armenía. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 antes de que os entrega el mismo morciélago. ¡Hola otra vez, chicos! ¡Soy yo! ¡Por favor, acordaos de cuidar bien a todos nuestros rehenes! ¡Muertos! ¡Pero mira quién es! ¡Sí, el pesado de Batman! ¡Venga, tipo duro! ¡Ven por nosotros! ¡Ah, mírale! ¡Ahí atrapado! ¿No tienes que irte a rescatar a un gato de un árbol o algo así? ¡Eso es! ¡Venga, piérdete! ¡Aquí mandamos nosotros y Joker acabará contigo! Tiene que haber otra entrada. Siempre la hay. Solo hay que buscarla. ¡Hola otra vez, chicos! ¡Soy yo! ¡Por favor, acordaos de cuidar bien a todos nuestros rehenes! ¡Muertos no sirven para nada! ¡Aunque un golpecito por aquí o un corte por allá no se notará! ¡Todo psicópata, asesino, descuartizador y matrimonio de que no esté todavía en la mansión! ¡Aunque se les deja antes de que os entreguen al milísimo morciélago! ¡Sí! ¡Es increíble que Batman se haya ido sin más! ¡Ya! ¡Ese cobarde asqueroso se ha ido cojeando con la capa entre las piernas! ¡Si hubiera intentado pasar, me lo habría cargado! ¡No le habría dado tiempo a respirar! ¡Sí! ¡Y yo! ¡Le habría arrancado la cabeza y se le habría dado al Joker como pisaba Peles! ¡Siempre haciéndole la pelota al jefe! ¡¿Qué significa eso?! ¡Ya me has oído! ¡No! ¡Es que te pegue, idiota! ¡¿Eres un poco de esto?! ¡Suscríbete! 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 Estás ganando mi respeto, caballero oscuro. Si sigues aquí, te dejaré que me ayudes a buscar mis calcetines. ¡Suscríbete! 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 ¡Hua! Yucose. Aquí el Joker con una noticia de última hora para todos vosotros. Primero la buena noticia, tenemos a la doctora. La mala noticia, no sé si no me voy a dejar. Yo no he visto ningún documento en la televisión y quiero que lo encontréis como una vida. Un documento de plan y un hombre que suelte a la lengua, pero mientras sea. Un documento de plan y un grupo 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 de plan. Tengo que encontrar esas notas antes que el Joker. ¡Gracias! 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 ¡Cállate de una vez! ¡Aquí mandamos nosotros! ¿Dónde se ha ido? No lo sé. ¡Contéstame! He dicho que no lo sé. Podría estar en cualquier parte. ¿Qué hace este collar? ¿Por qué hace ese ruido? Es el collar suicida, pero suena muy raro. ¿Collar suicida? Tienen otro nombre, pero solo los usamos para vigilar el pulso de los pacientes. Si baja demasiado salta la alarma y un equipo de reanimación viene corriendo. ¡Y lo mismo harán mis hombres como actives uno! No te lo esperabas, ¿eh, Batman? Deben de estar por... A ver, el ala oeste. Estarían ahí ahora mismo si no estuvieran ocupados haciendo entrar en razón a Cash. ¿Sabes qué? Para no fastidiar la sorpresa, no les diré que vas hacia allí. Senten 3 Senten 3 Altamente Senten 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué ha sido eso? Gracias. ¿Qué hace? Gracias. ¿Qué ha sido eso? Gracias. ¿Qué ha sido eso? Gracias. 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 Gracias.